Una persona que viene aquí a Canadá tiene la posibilidad de que sus hijos vayan a jugar. ¿Es que eso cuesta caro? ¿Cuesta barato? ¿Cómo funciona? No, yo los aconsejaría si tienen la oportunidad 200% de venir a Canadá. Es un país que tiene muchísimas oportunidades y ahorita le están metiendo muchísima, pero muchísima energía a lo que es el fútbol. Por ejemplo, mi hijo estaba en un club y ese club solamente me daba para jugar competencia en el sector donde vivía mi hijo, nada más. Y las mismas personas del club me dijeron, hay que sacarlo, tienes que sacarlo de aquí para que tu hija tenga mejor visión. Hola, ¿cómo están, estimados amigos? Vamos a comenzar un nuevo bloque que es el deportivo. Y en este caso tenemos una invitada especial que nos va a hablar del fútbol, que en Canadá y en Estados Unidos se conoce por soccer. Y tenemos, como siempre, Luis aquí acompañándonos. ¿Cómo estás, Jesús? Feliz año nuevo, feliz Navidad, feliz Hanukkah. Tenía rato que no nos veíamos. Tenemos una invitada de honor, Carolina. Hola, Carolina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. ¿Colombiana, Carolina? No, ¿venezolana? ¿Venezolana? ¿Sabes qué? Yo tengo problemas distinguiendo el acento venezolano y el colombiano. Lo que tienen en común son las arepitas, ¿verdad? Es así. ¡Oh, sí! ¡Qué delicia! Pero siempre peleamos cuáles son mejores, las venezolanas o las colombianas. Este podcast se va a tratar de qué arepa es la mejor, qué fútbol ni qué fútbol. Yo llegué a Canadá hace 17 años este agosto y estoy metida en el fútbol porque tengo tres hombres, tres niños de diferentes edades. Y desde que llegué, desde mi arribo a Canadá, lo primero que hice fue buscar escuela, guardería y dónde los iba a tener ocupados. Y el fútbol, así como en Colombia o como todo, yo considero que es un deporte donde el niño se puede desarrollar completamente. ¿Me decías que eres de relaciones públicas de la escuela? A ver, cuéntame, ¿cómo está tu puesto? En la traducción en francés se llamaría Escuela de Deporte Montreal, Canadá. Estamos muy ligados al mundialito, pero somos un... sí, somos una escuela... ¿De fútbol? De fútbol. Nosotros somos como que el adicional, como yo digo, como que... Como el plus, como la escuela privada para llevarlos a otro nivel a los niños. Exactamente. Tenemos recreativos, competitivos y tenemos todas las categorías. Todo se rige a través de la Federación de Soccer de Quebec. Hay academias en Quebec. Es diferente que en todo el Canadá. Una persona que viene aquí a Canadá tiene la posibilidad de que sus hijos vayan a jugar. ¿Es que eso cuesta caro? ¿Cuesta barato? ¿Cómo funciona? Depende de lo que quieres con tu hijo. Seguro que en Canadá no es como los terrenos de nuestros países que están abiertos y que vayan a jugar. Aquí hay, sobre todo en el invierno, es muy costoso por las infraestructuras, por el costo de calefacción. Entonces, digamos que jugar fútbol sí es un poquito costoso. Y hay diferentes. Si tú vas con tu alcaldía, te ofrecen programas de verano que valen 10 dólares para que tu niño juegue desde junio, julio y se acabó. Pero si tú quieres que tu niño continúe y dice, ah, mi niño está súper bueno, quiero que... Le gusta, le apasiona. Le apasiona. ¿Cómo? ¿Qué hago? Entonces tú vas a tu club. ¿Cuál es el club que te corresponde? Ahí automáticamente tú tienes que... Y que hay categorías. Que yo he escuchado que hay A, AA, AAA... Ahorita el fútbol está cambiando muchísimo en ese tipo de categoría. Ahora se llaman LR, L-D-R-I, L-D-P. ¿Qué significaría? De debutante hasta profesional. Sí. Bueno, muy bien. Entonces vamos a dejarle la palabra aquí a David que nos cuente esa experiencia porque él es colombiano, ¿verdad? Su niñez la pasó en Colombia. Exactamente. Y después llegaste aquí como adolescente. ¿Cuántas experiencia de jugar fútbol? ¿A qué nivel llegaste en fútbol en Colombia y luego te vienes aquí a Canadá? Dale, perfecto. Pues mira, Jesús, yo viví en Canadá hasta el 2012, sin más bien recuerdo. Desde pequeño siempre empecé y mi sueño fue ser futbolista. Tuve la oportunidad que para ese tiempo mi hermana ya vivía aquí en Canadá y por cosas de la vida le digo, mira, quiero probar allá, a ver si de pronto las cosas se me pueden dar. En ese entonces yo estaba jugando en las divisiones inferiores de Independiente Santa Fe, uno de los equipos de Bogotá, y ella tenía un contacto aquí con un amigo que trabajaba en el Impact. Y bueno, por ese contacto decido venir a hacer los tryouts aquí a Montreal. Yo todavía no había terminado la escuela. Los tryouts aquí son completamente diferentes de lo que son en Colombia. Era un tryout que duraba un mes, pues son diferentes etapas, pero yo logro llegar hasta la última etapa y en ese momento me enamoré, me enamoré de Montreal. O sea que en pleno invierno David estaba haciendo las pruebas para el equipo de soccer aquí. David, yo por eso lo conozco, porque yo le ayudé a David y a su hermana a hacer los trámites de residencia permanente. Ahí fue que gracias a Dios a la vida nos encontramos con Jesús, él me ayudó. Ahí fue que decidí quedarme, dije, bueno, necesito un permiso de estudio, voy a intentar pues nada, terminar mi secundaria acá. Yo decidí jugar en el oeste de la ciudad con Lakeshore, en Kirkland, aquí como pues bien lo decían. En ese entonces el fútbol era regional. Yo jugué AAA con Lakeshore desde el 2013 como hasta el 2018 que alcancé a jugar semipro. Pero los torneos eran bellísimos, o sea, eran torneos que te mandan a jugar por todo Quebec. Conocí lugares, Cherbrook, muchas, muchas pequeñas ciudades de Quebec que en mi vida hubiera pensado ir a visitarlas si no hubiera sido gracias al fútbol. ¿Lo que le recomendarías a alguien que está en América Latina, no solo de Colombia, de Venezuela? ¿Tú que tienes esa experiencia de vivir el fútbol? ¿Es que es buena experiencia, funciona? O dicen, no, allá no hay buen nivel, ¿para qué te vas a Canadá a jugar fútbol? ¿Tú qué dirías? No, yo los aconsejaría si tienen la oportunidad 200% de venir a Canadá. Es un país que tiene muchísimas oportunidades y ahorita le están metiendo muchísima, pero muchísima energía a lo que es el fútbol. Pues a todos los deportes, pero en especial yo lo veo en el fútbol. ¿Cómo es si puede venir un deportista aquí a jugar? ¿Qué tipo de visa tiene que tener? ¿Qué es lo que hay que hacer? Para una, venir a jugar y poder estar haciendo tus prácticas no necesitas ninguna visa. O sea, con la visa de visitante puedes hacerlo. Lo importante es que para que te den la visa debes tener una buena carta de la persona que te está haciendo el coche. ¿A qué vas a venir? ¿Qué vas a pagar los gastos? Si pones todo eso, hay una buena probabilidad que te den tu visado. En el caso de que tú ya estés acá y te quieres quedar, pues como David lo hizo, ya estás acá, te haces residente permanente y después del tiempo, si tienes, depende del programa, tienes los criterios, vas a aplicar para tu ciudadanía y después de un tiempo te la puedan otorgar. ¿Cómo puedes venir acá a jugar fútbol, digamos, en el Montreal FC? Bueno, y hay otras situaciones porque si ya tú ya vienes a ganar dinero. ¿El club te da tu contrato de trabajo? Tienes que tener tu número de seguro social, tienes que declarar tus impuestos, que por eso a veces muchos se les meten gol a los jugadores por los impuestos que no pagaron. Entonces, esta tramitación se hace en relación ya con un permiso de trabajo y eso ya está de acuerdo en varias categorías. Puedes venir por el tiempo, por la invitación, por ejemplo, los que vienen como artistas, también es un permiso particular para ellos, pero en general es un permiso temporal para venir a trabajar. Pero el permiso temporal te ayuda a poder hacerte ciudadano. Toda persona que trabaje, sea como artista, como futbolista, tiempo completo o obrero a lo mejor, depende de la categoría, depende de la provincia, vas a poder obtener lo que se llama una experiencia canadiense, un Canadian Experience Class y ya con eso puedes aplicar, sea a una aplicación a nivel federal o a nivel provincial. Oye, ¿y cómo está, Carolina, cómo está la clasificación aquí del soccer? ¿Cómo empieza? Desde las ligas menores, ¿cómo es la clasificación real? En estos momentos es el club el que tiene el reconocimiento. Depende de los clubes. Por ejemplo, un club, un ejemplo como Broussard, justo hace pocas semanas acaba de obtener como el permiso de la Federación de Quebec para jugar a nivel nacional. ¿Pero en qué se basa? O sea, ¿tienes que ser campeón de tu barrio o tienes que ser campeón del estado? No, es que no sigas viéndolo individual. Lo que permite que tú vayas a un torneo nacional es el club, es el club donde tú juegues. Por ejemplo, mi hijo estaba en un club y ese club solamente me daba para jugar competencia en el sector donde vivía mi hijo, nada más. El club no me permitía avanzar. Y las mismas personas del club me dijeron, hay que sacarlo, tienes que sacarlo de aquí para que tu hija tenga mejor visión. Y yo lo llevé a otro club, por ejemplo, Long Gate, que tiene todo. Y Long Gate me da la oportunidad de que mi hijo se vea a nivel nacional. Pero no depende de mi hijo, depende de los coach, del club, del sector, depende de muchas cosas. ¿Pero cómo es seleccionado? O sea, ¿cómo es ese club seleccionado? ¿Paga dinero? ¿Lo escoge? No, no, no. ¿O es en base a rendimiento? En base a rendimiento. Por ejemplo, mi hijo pequeño ahorita que tiene 15 años está haciendo tryout para tratar de pertenecer a una liga superior dentro de su propio club. La Federación de Soccer de Quebec le da el reconocimiento a cada club. ¿Cómo lo hace la federación? Yo no estoy muy clara, pero tiene que ver la cantidad de miembros que tenga el club, tiene que ver la infraestructura del club, los terrenos, la organización, la administración, comprende. Entonces, la Federación de Soccer de Quebec le dice a ellos, mira, tienes para tener un equipo nacional, provincial, regional. Entonces, si por lo menos tu equipo, el equipo, vuelvo a traer un ejemplo como Long Gate, porque es el que tengo más cerca, tiene una cantidad de miembros y tiene solamente en la división A o el grupo de niños de 15 años tiene 60 jugadores, permite a ese club tener las cuatro divisiones, A, AA, AAA y la profesional. Depende en el fondo de la infraestructura y la historia y todo el equipo que tenga alrededor. Sí, como la infraestructura y la organización del club. Hay dos cosas que me gustaría que nos conversaras, Carolina. Mira, tú estás metida mucho en el Mundialito. Cuéntanos del Mundialito y qué vas a hacer, para cuándo se va. Porque les quiero decir... ¿Qué es el Mundialito? ¿Qué es el Mundialito? Para empezar, sí, sí, sí. Si yo hablo de Mundialito, yo diría como la primera experiencia de un niño o de un adolescente para medirse... A nivel internacional. A nivel internacional. El Mundialito es un torneo que reúne a más de, en este año, más de 8.000 jugadores a nivel mundial. Y dura una semana completa, ocho noches. Los niños de aquí van a tener la oportunidad de jugar contra academias como la del Real Madrid, la de Juventus. ¿Y quién organiza este Mundialito? Nosotros, Escuela Esportiva Montreal Canadá, SMS Canadá. Aquí en Canadá, pero a nivel internacional. ¿A nivel internacional quién lo organiza? Sí, es una organización, digamos la FIFA, pero pertenece a un señor, a una persona, que es el Mundialito desde hace más de 15 años. Ok. Cada año lo organizan para niños menores de 13 años. David, ¿cómo ves tú el fútbol aquí en Canadá y es el futuro? ¿Cómo lo sientes tú? No, yo la verdad pienso que hay bastante futuro acá. Veo como cada vez que el tiempo pasa, veo como más la gente se interesa más por este deporte. Sí es cierto que no es el deporte, de pronto, que mande, como lo es el hockey. Pero sí veo que cada vez hay mucho más interés por parte de la gente, mismo del canadiense, del quebeco. Yo me acuerdo, o sea, cuando yo llegué en mi equipo, la mayoría, todos éramos inmigrantes. Y al final ya habían unos tres, cuatro personas que venían como tal de Quebec, locales, locales. Y Carolina, ¿qué dirías para el futuro del fútbol aquí en Canadá? Que yo siento que estamos hablando de que vienen para acá, pero yo considero que el fútbol en Colombia es increíble. Y que si yo tuviera la oportunidad de llevar muchachos de aquí para Colombia, sería maravilloso. Sería excelente. Me parece muy bien nuestro fútbol de Latinoamérica, tanto en Chile. O sea, que los jugadores fueran a jugar a Colombia. Así como yo hago un stash, así como organizamos una práctica en Portugal, ¿por qué no podemos organizar una práctica en Colombia, en Chile, en Argentina, en México? Claro, ¿por qué todos nos vamos para Europa si tenemos tan buen fútbol aquí cerca? Lo cierto es que Canadá es un país de deportes. Por el número de población de personas que vivimos acá, que no llegamos ni a 35 millones de habitantes, en la proporción de atletas que se producen en todos los deportes, a nivel, llámale tenis, llámale también hasta golf, todas las áreas, hasta de natación, deportes de invierno, Canadá siempre se ha destacado. O sea, que yo tengo vecinos en el barrio ahí, que es campeón, medallista olímpico. No es común encontrar que en tu propia colonia haya algún medallista olímpico, eso no es extraordinario. En todos lugares yo creo que encuentras la facilidad de que tu hijo pueda desarrollarse en la cuestión deportiva, porque Canadá tiene esas infraestructuras. Y muchísimos apoyos ahí. Muchísimos. Exacto. Y hay apoyos solamente que el chico tenga la habilidad y el papá que lo empuje y lo acompañe. Y el desarrollo deportivo, pues hay escuelas, hay muchas escuelas. Hay muchas alternativas, muchas ligas. Está interesante el tema, está interesante el tema, yo creo que es a ver un poco más a fondo. Mi hija quiere jugar soccer. Ay, trájela, increíble, para las niñas. Sí, sí, y Canadá yo creo que va a ser una potencia de fútbol femenil muy pronto. Ya lo es, en Europa lo es. Lo es, en fútbol. Todavía no está en el top ten, pero ya está a punto de entrar. No, pero ya lo es, realmente es una potencia. Es buena pena, en soccer sí. ¿Qué nos puedes decir el fútbol femenino, David, de Canadá? No, lo que ustedes acaban de decir es muy cierto. Canadá a nivel femenino es potencia mundial. Mismo, o sea, desde hace muchos tiempos, desde hace unos 5 o 10 años para acá, a nivel femenino, Canadá está muy, pero muy bien. Es mucho más popular el fútbol femenino aquí que el fútbol masculino. O sea, hay más niñas que se interesan en el soccer que niños, lo que yo he visto desde mi perspectiva, obviamente. Este año es la primera vez que el Mundialito organiza equipos con niñas. Y es el primer año que nuestra escuela lleva dos, tres equipos de niñas que llevamos. Y ahorita, en este momento, para el viaje de prácticas en febrero, hay cuatro niñas que van de 17 años, 16, 17 años. Y se viene una liga importante, la MLS ya tiene una liga femenil, pero se viene una liga femenil importante. Estados Unidos es el number one en fútbol femenil. Y Canadá también anda muy, muy cerca y hay muchísima gente jugando fútbol femenil. Bueno, pues muchas gracias por la participación, Carolina y David. Entonces, síganos ahí. Luis va a poner donde puedes ir. Sí, y nada más para recordarles, cada semana un capítulo nuevo, también en video. Nos pueden encontrar en cualquiera de las plataformas Spotify, Apple Podcast. Todas vamos a estar ahí. Aquí va a estar el nombre de donde los pueden encontrar. Y una semana va a estar un capítulo nuevo en el canal de Say Canadá. Y una semana en Canadá desde adentro. En YouTube ya nos pueden encontrar. Entonces, para que no se los pierdan y se suscriban a los dos canales, para que no se pierdan ninguno de los episodios. Jesús, Carolina, David, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima. ¿Algo más que quieran agregar? No, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Nos vamos a jugar ya fútbol. Vamos a echar una cascarita. Sí, ahorita vamos a echar una cascarita. Muchas gracias a ustedes. Les mando muchos besitos y nos vemos en la próxima.